hola racers es viernes por la tarde última hora del día como podéis ver en mi cara las ojeras reflejan lo intensa que ha sido esta semana sobre todo a raíz de la publicación del vídeo de la famosa rata y la propuesta etcétera etcétera tan intensa que me tiene la verdad bastante bastante falta de energía tenía que volver del entreno de hoy antes de tiempo incluso pero bueno voy a hacer este último vídeo hablando sobre este tema no quiero que el canal se convierta en un monotema y sólo hablemos de este tema es importante os voy a actualizar ahora mismo cómo está la situación después de haber generado un poco el impulso que intenté generar con aquel vídeo y a partir de ahí pues el canal va a seguir un poco el curso normal de lo que venía siendo hasta ahora de hecho si no es mañana será pasado os presentaré mi nueva aventura barra reto que quiero compartir con todos vosotros pero antes de todo eso ya os digo que quiero ponernos en antecedentes de cómo están las cosas quiero hacer un punto y seguido más adelante y bueno la verdad es que hace ya tres días más de 72 horas que se publicó el conocido vídeo de la rata y al día siguiente publiqué un segundo vídeo con impresiones reflexiones y tal y a raíz sobre todo del segundo vídeo he recibido infinidad puedo decir que miles cuatro cifras de mensajes privados de emails tengo el email colapsadísimo la bandeja los pido disculpas si no doy alcance a contestar a todos o sea soy una persona sola individual con mi trabajo con mis cosas y es imposible contestar sé que hay gente incluso que se ha ofendido de te he escrito y no me has contestado lo siento de verdad no llego a todo tomaros este vídeo un poco como respuesta a todo el mundo como os digo miles de mensajes privados y de emails de gente anónima de gente de ciclistas llanos de ciclistas aficionados de todos los niveles de todas las categorías no sólo de carretera eso me ha sorprendido muchísimo mucha gente de montaña muchos descenders comentando incluso que tienen miedo simplemente los tramos de enlace de montaña con montaña que tienen que ir por carretera imaginaros al punto que llegamos y sobre todo más que mensajes de apoyo y mensajes de ánimo camino me tiene que dar ningún ánimo ningún ningún apoyo mensajes de el tipo dani hemos visto tu vídeo somos un club de galicia de vigo somos 50 personas por día y hora y seremos 50 personas de nuestro club vestidos de rojo en madrid para estar contigo en esta en esta protesta lo mismo con clubes de cádiz de huelva de cataluña de cantabria de todas partes de españa como os dije en el vídeo en el segundo vídeo incluso del extranjero aunque físicamente sea imposible venir aquí pero muchísima gente predispuesta para actuar para movilizarnos y para hacer cosas ya no sólo en esta línea también mucha gente que me ha escrito a título personal mensajes privados diciéndome dani tengo experiencia en organizar manifestaciones en pedir permisos en hacer las cosas digamos de forma legal y tal y como la ley marca para hacer peticiones para que nos podamos manifestar para que puedan adecuar un espacio cerrar la policía un espacio etcétera etcétera para que podamos hacer esto otras personas que se han puesto en contacto conmigo para decirme que tienen experiencia precisamente en manifestaciones y tal pero a nivel de congregar a medios de comunicación para que todo lo que hagamos se lleve a un punto mucho más alto personas que tienen experiencia a nivel organizativo en eventos en masas de muchas personas de muchas personas etcétera etcétera qué quiero decir con todo esto qué quiero decir con todo esto que esa pequeña chispa que se ha encendido a raíz de un calentón que lo reconocí que es un calentón mío publicado pum ahí va el vídeo lo habéis compartido lo habéis enviado por whatsapp por facebook por todo el mundo que habéis podido y querido esa pequeña chispa ha encendido una pequeña llama ha encendido la llama de todos aquellos ciclistas amateurs de todas aquellas personas que no son grandes conocidas pero que ponen bueno pues lo que tienen que su presencia su mayor rojo y están dispuestos a crear una marea roja allí donde se diga que vayamos todos juntos a presionar vale tenemos esta masa crítica podemos hacer algo pero insisto sigo insistiendo y os voy a explicar por qué creo que es tan importante que gente mediática de cualquier ámbito no sólo el ciclista se meta en esta propuesta se meta en este proyecto tenemos en estos días purito ha seguido ya de antes de que yo dijese nada por supuesto cualquier persona que ha dicho algo no es porque yo lo haya dicho o haya incitado a ellos sino porque bueno ya es gente que tiene voz y voto por supuesto por sí mismo y y han seguido defendiendo ideas purito en estos días en twitter ha ardido se ha notado que estaba muy activo de hecho este el vídeo va a salir el sábado pues el domingo hay una manifestación en riudoms donde murieron los últimos dos compañeros en cataluña en tarragona así que si estáis por la zona informaros porque sería interesante que cuanta más gente vaya mejor no luego por otro lado carlos coloma también ha movido algún tuit contestó un tuit que lo etiqueté junto con otros y la ley se espargaró la habéis visto también supongo que en su casco pues ha puesto el hashtag por una ley justa y bueno son son detalles son cositas que todas suman pero yo sigo insistiendo en que necesitamos que un proyecto que ahora yo he podido palpar que puede tener la suficiente masa crítica como para proponerlo y que realmente se nos escuche por por volumen requiere de gente mediática de un nivel muy alto como los que mencioné en el primer vídeo y de gente que está bueno pues eso en otros niveles porque porque es tan importante veréis yo creo que el error es mi opinión personal pero el error que hemos cometido desde el principio y que no somos no nos damos cuenta que tenemos que cambiar es que cualquier mensaje que lanzamos después de la muerte de cualquier ciclista en la carretera se queda dentro de nuestro mundo ciclista el vídeo que publiqué creo que ahora mismo está en unas 33 mil visitas y creo que en facebook rondo otras 10 mil 12 mil visitas vamos a poner que ha tenido 50 mil impactos en total estoy seguro no hay una manera objetiva de medirlo pero estoy seguro que esos 50 mil impactos son 50 mil ciclistas o 50 mil ciclistas más personas que de alguna manera están relacionados con el mundo del ciclismo y ahí es donde está el problema que necesitamos a gente que sea conocida no sólo en el ámbito del ciclismo sino que se que llegue al gran público al público que no es ciclista para transmitirle este mensaje es la única manera tenemos una responsabilidad muy grande y es transmitir cómo nos sentimos los ciclistas cuando estamos en la carretera a una gran masa de gente que no ha experimentado nunca antes eso y por eso necesitamos a la gente conocida e insisto no quiero ponerme ninguna medalla no quiero ningún protagonismo estoy deseando que esta pequeña chispa que se acaba aprendiendo ha acabado prendiendo una pequeña llama se acabe convirtiendo en una hoguera gigante porque haya más gente que se meta y estoy deseando ceder el testigo no si es que tengo algún testigo que ceder quiero decir muchos de vosotros me habéis sin querer convertido en el abanderado de todo esto ahora porque he subido un vídeo yo no soy nadie yo soy un ciclista más una persona más que va por la calle y que cualquier día le pueden atropellar y no nos olvidemos que esto no es una cosa que sólo tiene que ver con los ciclistas que los conductores borrachos pueden matar a un peatón los conductores drogados pueden matar a un motorista y por supuesto los conductores que conducen como no deben pueden matar a cualquier otro conductor a cualquier otro pasajero que vaya en otro coche no es una cuestión que pedimos solo para nosotros así que yo creo que está muy bien lo que se ha ido trabajando hasta ahora todo el movimiento de gente que ha habido os lo agradezco enormemente el colectivo ciclistas lo debería agradecer enormemente a pesar de que toda la energía me ha llegado a mí todos los escritos me han llegado a mí pero insisto que deberíamos poder contar con gente muy grande y unirnos todos dejar intereses mediáticos intereses personales intereses económicos de lado y unirnos porque en esto yo no veo el perjuicio que puede tener hacia ninguna persona que se involucre porque realmente yo creo que sólo estaríamos haciendo el bien pero bueno eso ya es un juicio que tiene que hacer cada uno cómo va a seguir la cosa yo por mi parte sabiendo que me habéis enviado toda esta energía y sobre todo que hay tanta gente dispuesta a movilizarse voy a intentar contactar con gente que creo que puede y debe mover todas estas cosas ahora ya de una manera privada voy a intentar mover los poquitos contactos que tengo para intentar llegar a esta gente intentar generar un movimiento que se le pueda tener que pueda tener un nombre que pueda tener una fecha y que y en el que todos nos sintamos identificados y vayamos y luchamos por ello es una parte que va a ser digamos menos pública o que no voy a estar constantemente comentando aquí en el canal de youtube tampoco en instagram ni nada de eso o quizás si no lo sé pero me voy a permitir el lujo de deciros que me deis unas semanas para ver qué tal evoluciona si estos contactos llegan a buen puerto si es algo fructífero y si realmente podemos organizar algo con cara y ojos en ningún momento yo voy a tirar adelante ninguna propuesta concreta si no tengo el apoyo de personas que creo que movilizan a gran público porque creo que sería inerte que no llevaría a ninguna parte se quedaría una vez más cerrado dentro de nuestro mundo ciclista pero voy a intentarlo voy a intentarlo a partir de ahí pues ya os digo en unas semanas os diré algo a ver a ver qué hemos podido conseguir y nada chicos voy a descansar un poco estas cosas te absorben la energía aunque sea energía positiva a la que transmitís pues al final te das a todo intentas estar en todas partes y te dejas mucha energía pero yo creo que la causa vale la pena y que debemos apretar entre todos una vez más y no rendirnos no sé solo os pido que dejéis en comentarios vuestras impresiones cuál creéis que sería la mejor manera organizar esto como os he dicho anteriormente no soy ningún experto pero esta es mi propuesta y esta es mi opinión vamos a tirar para adelante que por el momento es lo que tenemos y si alguien tiene algo mejor una idea una propuesta dejarlo en comentarios y siempre será bienvenido por supuesto y estudiado por las personas que al final tengan que lanzar esto hacia adelante y si estoy entre ellas pues pues también y si no pues apoyaremos como todos los ciclistas de a pie pues nada chicos sed muy felices seguir disfrutando del ciclismo que nadie nos quite esa pasión y nos vemos en los próximos vídeos chao chao